Otra forma de grabar los movimientos de la pantalla y tu voz, además de darle dos toques con los nudillos, porque a veces no funciona, es simplemente deslizando aquí la parte de arriba hacia abajo y aquí va a salir la opción que dice grabar pantalla, es este iconito que está aquí, lo seleccionan y nuevamente se activan, si quieren que el micrófono funcione mientras ustedes graben, pues activan el micrófono, lo desactivan o le dan el cuadrito rojo para que se detenga la grabación, queda en la galería, denle manito arriba, si no lo sabes, comentelo y comparte y muchas gracias.